Oye, Fernando, entonces cuéntame, ¿qué más estás haciendo en tu carrera profesional? Acabo de llegar, mi amor, de Texas, estábamos en McAllen, haciendo una película muy linda, es el productor de esta película, apuesta al mercado latino, es una película que se llama Gone Hollywood, donde protagonizo junto con Valente Rodríguez, que es una de las figuras y protagonistas del show de George López, entonces nada, y produciendo, estábamos por producir Y simultáneamente lo hacen, que me llamó mucho la atención, en inglés y en español Pues nada, ahora vamos a arrancar otra película que se llama Almost Heaven, escrita por Rick Najera Y que se va a filmar enteramente en la Riviera ¿En serio? La que acabo de filmar en Texas va a salir para finales de año Ok, para diciembre Y pues nada, en eso, y también estamos preparando un regreso a las telenovelas, voy a hacer una telenovela con Televisa Mi casa de siempre, llamada Miss 15 Y pues nada, estoy muy contento, es una etapa maravillosa de mi vida, Yami, me encanta que vengas acá a uno de nuestros hoteles Yo estoy feliz, yo estoy feliz, mi amor, y gracias por la invitación Que todos en el, todos en show business, y todo el equipo pueda disfrutar de, de esas vacaciones que... Y toda la gente que nos ve aquí Les lleve la otra vez, ¿no? Y la gente que nos ve también, ¿no? Claro que sí Los esperamos aquí Show business TV versus el equipo Atlante de Cancún Estamos en el estadio Andrés Quintana Roo Chicos, ¿quién es él? ¿Quién es él? Dios mío, Fernando, ¿qué haces acá? Estoy, estoy entrenando con el Atlante, estoy pensando seriamente en volver al fútbol ¿Te vas a retirar de la actuación? Voy a retirarte temporalmente de la actuación, o más bien voy a seguir actuando como futbolista Y este año, pues con este importado... Number one Number one Yes, yes ¿Qué hacemos? Vamos, dame un contrapié ¿Vas a venir a vernos? No, voy a jugar, no solamente voy a ver, voy a jugar Yami, contigo en el equipo... ¿Cómo nos puede ir mal contigo en el equipo? No te preocupes que vamos a ganar show business contra Atlante, señores Vamos a entrevistar, a ver a qué, los chicos aquí jugando ¡Ey, ey, chicos! ¡Chicos! Bueno, acá corazón ¡Vamos, Fernando, a ver si me mete gol! ¡Vamos a ver si me mete gol! Te reto porque vamos a jugar boli-bol No, 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 boli no Bueno, señores, ya llegamos al final de nuestra primera edición de Show Business TV Y, por supuesto, desde aquí transmitiendo Hacienda Tres Ríos En la mágica Riviera Maya Vamos a agradecerle a toda la gente de nuestro equipo técnico maravilloso Miguel Serralta, el productor ejecutivo de esta maravillosa producción Gracias, Miguelito María Lasiva A su ajito A Andrés en la cámara Fernando, gracias por la invitación Mi rey A Claudia, vamos a agradecerle a Claudia A toda la gente de Holiday Mi bella Florencia, que viene de Argentina Claudia de la Rosa, Yucatán Holidays Orlando Arroyo, CEO de Yucatán A Uri Luz Pérez, gracias A Valdemaro Martínez también, que te ha gustado este viaje A mucha gente linda y querida Estamos transmitiendo acá desde la Riviera Maya Y bueno, mañana seguimos Acá en Hacienda Tres Ríos Fernando, te quiero y te reto Quiero que vengan a visitarnos todos Que aquí estamos los que somos Y somos los que estamos Muy bien, Juancito